Saludos fanáticos, nos vinimos aquí al Alejandro Morera Soto, gracias a Fury para preguntarle a la gente que opina del partido entre Costa Rica y Panamá que se va a jugar para la Nations League. Vamos a ver que opina la gente. Bueno, aquí estamos con... José. Mi amigo, ¿quién gana entre Costa Rica y Panamá? Costa Rica, Costa Rica. Perfecto, aquí le regalo un Fury, mi amigo. Bueno, aquí estamos con... Eric. Jonathan. Bueno, Eric, juega Costa Rica contra Panamá en la Nations League, ¿quién gana? Costa Rica, claro. Mi amigo. La CL2-0. Listo, aquí le regalo un Fury cada uno, por eso que dijeron. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Aquí estamos con... Diego. Bueno, mi amigo, juega Costa Rica-Panamá por un boleto a la Copa América, ¿quién gana? Costa Rica, obviamente. Muchas gracias, aquí le regalo un Fury, por eso que le digo. Bueno, aquí estamos con... Jonathan Bosa. Mi amigo, juega Costa Rica contra Panamá. Panamá en la Nations League, ¿cómo va el panorama? Dos a uno, gana Costa Rica. Perfecto, mi amigo, aquí le regalo un Fury. Bueno, aquí estamos con... Kate. Kate. Juega Costa Rica contra Panamá para la Nations League, ¿quién gana? Y obvio, la Dele. Aquí le regalo un Fury, por eso hablaba, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos con... Roberto Chicas. Amigos, ¿cómo es tu nombre? Christian Chicas. Bueno, juega Costa Rica-Panamá por un boleto a la Copa América, ¿quién gana? Costa Rica, sobre todo. Sí, Costa Rica, la fe, ¿verdad? Muchas gracias, aquí le regalo un Fury a cada uno, por eso hablaba. Pura vida. Bueno, aquí estamos con... Luis Gerardo Soto. ¡Gala, amigo! Felipe. Bueno, juega Costa Rica contra Panamá en la Nations League, ¿cómo ven el panorama? Está muy difícil, pero tenemos la fe que puede ganar dos a uno. ¿Qué es mi amigo? Dos a uno igual. Perfecto, aquí le regalo un Fury, por eso es lo que me dijeron. Buena vida. Mi amigo, ¿su nombre? Ratón, pa. Bueno, Ratón, juega Costa Rica contra Panamá para los cuartos de final de Nations League, ¿quién gana? Obvio, Costa Rica, pa. ¿Quién le regalo un Fury, por eso hablaba? No, papi.